Hola, muy buenas chicos, les traemos un nuevo vídeo para el canal de Call of Duty Black Ops 6 y hoy voy a estar sacándome la maestría de la XM4 en oro, o sea el camuflaje oro vamos a darle a encontrar una partida porque la verdad es que me hace muchísima ilusión compartir que nos sacaremos el oro en esta partida mirad, si me voy a armas, armamentos, en la armas personales 1 llevo la XM4, la KSV y el cuchillo bueno, esta es la que nos interesa y os voy a enseñar cuánto me queda para el oro nunca me lo he sacado en mi vida y hoy estoy a punto de conseguir el oro de maestría luego el diamante nos vamos a sacar y bueno, me gusta muchísimo este, la espina oscura más que el otro, pero bueno, a gustos colores a mi me gusta muchísimo más este que este pero si a vosotros os gusta más este, pues yo también podría intentar sacármelo en un futuro a ver, vamos a ver si podemos lograr el oro solo nos falta una doble baja y ya estaría así que lo veo muy muy fácil lo veo muy muy fácil a ver, armas personales 1 es una partida empezada que bueno, vamos al 0 igualmente no está muy empezada a ver, vamos a darle así ahí lo llevas, epa me mataron ya empezando la partida nooo, quiero mi doble baja para pues básicamente poder conseguir mi oro vale, doble baja eso es no, no, no es doble baja, no no es doble baja creo no es doble baja ¿es doble baja eso? no sé a ver si puedo encontrar a dos enemigos más porque yo quiero la doble baja te encontré ah no no eres un enemigo, pensaba que sí no, no, no no eres un enemigo y dónde están todos los enemigos si hay jugadores por un tubo o no a ver, voy a intentar hacer así el truco de la ratilla es que lo que me preocupa, veis es eso, los camperos los camperos me preocupan un montón madre mía, que me empiezo a resfriar y ya sabemos cómo acaba eso, eh ya lo sabemos cómo acaba y no me gustaría acabar resfriado epa epa gracias grande epa recargamos y vamos a ver si por ahí podría haber la posibilidad de haber gente bueno, no la hay delante de mis narices así que no pasa absolutamente nada vamos a ir mirando un poco y vamos a jugar como me dijo un amigo mío que jugara más pim, 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 pim recargamos nos vamos por otra baja que está justamente epa, 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 epa ¿por qué me tiran tantas cegadoras? ¿qué es esto? ¿el día de las cegadoras o qué? de cegarme de cegarme madre, madre, madre la que se lía aquí, ¿no? uepa no sé que se me está liando pero y dale con las cegadoras, eh no veas qué besadito, eh epa epa penetración tenemos otro que, bueno tenemos que penetrar por aquí epa vale, cogemos este vamos ganando una cosa bastante curiosa no sé si nos sacaremos el oro aquí o qué pero bueno vamos a intentarlo por lo menos guau, joder es que me da ilusión sacarme el camuflaje oro pum epa ah, me queda una bala solo bueno, he dejado que me maten porque al fin y al cabo solo me queda una bala lo he intentado matar pero básicamente no ha surgido nada a ver me voy por aquí arribita epa epa me queda una doble baja, tío una doble baja una doble baja solo es que no sé cómo hacerla la doble baja porque no encuentro a dos enemigos super juntitos epa me mataron espero que ya la haya cumplido pero si no, pues nada nos tocará en el próximo vídeo supongo qué pesado no veas qué pesado el tío que campea ahí a tope el campeator vamos a hacer así pimba pimba, pimba, pimba pimba, pimba, pimba tira un bazocazo ah amigo mío ya lo sabía yo eso que me tirarían algo raro con tal morirme ¿no? ¿qué narices? ¿y eso? ¿dónde está visto? pero a ver ¿es el helicóptero es malo o es bueno a ver es que no entiendo nada no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada los tenía juntitos para hacer la doble baja eh pero no lo hemos podido lograr a ver si podemos por aquí por aquí siempre hay gente ¿no? digo yo digo yo que siempre hay gente pimba te maté recargamos te maté a ti también perdone señor uff casi pero no casi pero no casi me mata pero al final ha sido un no un poco rotundo a ver vamos a ver si por aquí hay más gente si nos vamos tirando por aquí ostras pero si que hay gente ¿no? aquí hay bastante peña madre mía tío madre no no sin ninguna doble baja creo si hemos logrado una es de puro milagro a ver si podemos ir por aquí a escondiditas y el chico no nos hace nada a ver no no hay nadie ¿vale? vale, vale, vale perfectamente lo llevamos por aquí y por aquí hay un camperito creo ah no no hay nadie vale, perfecto y ya no hay nadie joder tío con la ilusión que me hace sacarme el diamante el oro ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es lo que tiene ese? madre mía y dale con el bazooka ¿qué les ha dado a todo el mundo con el bazooka? ¿qué les ha dado? desde luego gente ¿vosotros usáis el bazooka para algo? sí para coño tú eres madre ya me mataron es que esta arma tiene su complicación ¿eh? tiene su complicación y es que son bastante difíciles esa arma no estamos jugando no estamos jugando al paintball estamos jugando a ver quién muere antes no, sí desde luego ¿veis? ya sabemos a ver quién muere antes han muerto dos personas antes que yo pero bueno ya es morir alguien me cachings en la mar son muy muy buenos y la verdad es que me dan bastante miedo y todo ya el pesado del bazooka el pesado del no sé qué el pesado del no sé cuántos a ver aquí uno y a ver si podemos recargar y aquí el otro y va bueno no hemos hecho doble baja ni de coña pero bueno no sirve de algo a ver aquí hay un tío ratilla ratilla se ha pegado un bazookazo el solo no le podría haber hecho la doble baja es que no sé si hay veces que no me aparece la doble baja pero la cuenta como doble baja ¿eh? ay no si podéis dejarme una sensibilidad aquí por comentarios la verdad es que os lo agradecería un montón porque la verdad es que a lo mejor es la sensibilidad lo que no me va bien no sé ay bueno y que estoy medio sobao jeje y no puedo apuntar nada tío madre mía este mapa la verdad es que me tiene tir y ahí hay todo ya le tengo un poco de asco este mapa a ver vamos a hacer así recargamos y a ver si podemos hacer algo bonito ¿no? por la patria vamos a hacer algo bonito pim pam pum bocadillo de atún pam pum bocadillo de atún ya empezamos ¿ves? lo sabía muy bien somos nivel 41 madre mía ya somos nivel 41 joder si que avanzo rápido de nivel madre mía ya me han empepinado bastante pim 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 uy vale perfecto supongo que esto cuenta como doble baja ¿no? esto contará como doble baja gente no no embichemos un poco mal a ver venga va conseguimos la doble baja di que si a ver cuántas bajas hemos hecho 25 ya yo creo que hemos conseguido ya me han matado aquí perfecto salgo el primero tengo miedo a ver si hemos conseguido o no yo espero que si doble baja tiro la cabeza este si que se ha sacado la doble baja yo no tengo ni idea he acabado tercero cuatro dos no entiendo como va eso de los efectos de fiesta de que hemos ganado a ver vamos a saltar esto vamos a ver oro ya estaría gente ya estaría tendríamos el oro en el vídeo de hoy mirad conseguimos el oro aquí lo llevas vamos aquí ya tenemos el oro madre mía gente pues nada esto habrá sido el vídeo de hoy tenemos el oro justamente por aquí desbloqueado y espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo desbloquea el camuflaje dorado de 7 fusiles de asalto ya tengo que desbloquear 7 veces el fusil de asalto dorado para que me den lo que es el diamante me parece muy correctamente en el próximo vídeo cuando nos falte un par de cositas simples y en una partida lo podamos hacer pues desbloquearemos el diamante porque la verdad es que también es algo brutal bueno gente nos vemos en el próximo vídeo hasta aquí el vídeo y hasta la próxima chao 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 chao